Minecraft, pero si veo un pollo Ah, este pollo no, este pollo El vídeo termina Suscríbete o me llevaré a tu familia Vale, es broma, si no quieres no te suscribas, estás en tu derecho Pero si lo haces me ayudarías muchísimo Creamos el mundo Ya sabes que si quieres aparecer en el próximo vídeo Simplemente tienes que dejar tu comentario con tu reto Vamos a ver si tenemos suerte en este vídeo Se genera el mundo perfecto No tenemos pollos delante Así que yo creo que vamos a ir bastante bien No sé para dónde moverme, sinceramente Lo primero vas a sacar del árbol Vamos a pillar un poquito de madera Y nos hacemos mesita de crafteo Palos y vamos a por una espadita Quiero comida Y me voy a hacer un piquito Vamos a buscar algo de comidita porque me voy a morir de hambre dentro de nada Ojo, ovejitas, separados, separados de la pequeña Es que no quiero que lo vea A ver, no mire señorita Vale, no está mirando, no está mirando Ay, Dios mío, date la vuelta Perfecto, perfecto, no mires, eh Estoy pillando carbón chicos, yo creo que con esto es suficiente Así que, que cojo Pero que leche Vamos a subir